Viajemos a olvidar Las cosas que nos hacen mal En la orilla del mar tal vez Veamos un mejor amanecer Me encanta verte feliz El sol se posa sobre ti Volvamos el tiempo atrás Y caminemos por la brisa del mar Contigo me la paso bien Me quedaría otro día más Para disfrutar junto a ti Contigo me la paso bien Me quedaría otro día más Para disfrutar Junto a ti Nos hace falta cambiar Un nuevo aire respirar La rutina me hace mal Busquemos donde podamos descansar Contigo me la paso bien Contigo me la paso bien Me quedaría otro día más Para disfrutar Junto a ti Junto a ti Para disfrutar Junto a ti 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 Junto a ti